Se hunde Seúl, en Corea del Sur. Estaciones de tren se sumergen y vehículos también. Las lluvias que han caído son realmente impactantes. Un verdadero diluvio en este día 8 de agosto. Hace unas horas solamente, en que estamos grabando este video, las lluvias azotaron la capital de Corea del Sur. Sumergieron varios sectores. Los videos muestran la realidad de lo que están sufriendo las personas. La lluvia caída es impactante. El gobierno solicita a las personas que viven cerca de bosques que evacúen los sectores. Los sectores advierten posibles deslizamientos de tierra en varios lugares. Nunca se había vivido algo así en Corea, aseguran algunos cibernautas. Los fuertes aguaceros inundaron casas y carreteras, causando caos en el tráfico, en varias partes de la ciudad, incluida Gangnam. Hasta este minuto no se reportan víctimas. Recuerda compartir la información y suscríbete a nuestro canal. No olvides dejar tu like.